Hoy, 7 de marzo, celebramos el natalicio del poeta Manuel del Cabral. Nació Manuel del Cabral en Santiago de los Caballeros, estudió Derecho en la Universidad de Santo Domingo, pero no fue predilección de él esta carrera, sino de su padre, a quien le dedica una carta poética, reminiscencia de la de Ovidio, en donde le explica su verdadera vocación, la literaria. Abordó en su poesía una temática pluralística, pues toca tanto el tema político como el amoroso, el social, el cultural e incluso el metafísico. El tema del negro o mulato en las Antillas es el tema recurrente por antonomasia, equiparándose a Nicolás Guillén y Luis Pález Matos. Sus obras poéticas más destacadas son Trópico Negro, Compadre Mon, Los Huespedes Secretos, La Isla Ofendida y Sexo No Solitario. También fue dramaturgo y narrador, pues escribió una novela y varios cuentos. Manuel del Cabral falleció en Santo Domingo el 14 de mayo de 1999.